¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos en este 2023, que es el año del reencuentro con casi todo. Van a volver ya las procesiones de la Semana Santa con total normalidad. Estamos deseando los actos que ya desde este sábado, con el pregón de la Semana Santa, van a poner en marcha. Esta Semana Santa tan querida, nuestra Alicantina, tan homogénea, tan diferente de un lado para otro, quería decir, tan distinta. Desde unas hermandades a otras. Pero también vuelven otras cosas. Claro que las hogueras también van a traer un montón de actividades para este año 2023. Y vuelven también las elecciones. Tendremos elecciones municipales en el mes de mayo y autonómicas. Pensamos que también se dan en mayo, si no las adelantan antes. Y eso significa que vamos a tener mucho debate político, también aquí en esta mesa, que saben que analizamos la actualidad política, social, que hoy tenemos también temas sociales y festera, que es lo que más nos gusta. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para empezar con el programa de hoy, voy a presentarles a la mesa que me va a acompañar, nuestros analistas en este día de hoy, Rafa Rodríguez. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una semana más, un día más, pues para intentar informar e informarme del resto de los compañeros. ¿Notas que hemos pisado el acelerador político, Rafa? Creo que sí. Creo que sí. La intensidad. La intensidad. Es que ha ido, como suele decirse, de menos a más, ¿no? Ahora digamos que estamos ya en un término de mitad, casi, casi, faltando un cuarto para llegar al 100%, ¿no? Pero es cierto que ya incluso las alusiones de unos a otros, pues cada vez son más fuertes y esto hace que, bueno, que se haya encendido la meta para llegar hasta el cohete. Bueno, ya veremos, ¿eh? Se nota que, aunque los plenos de Alicante, por ejemplo, siempre han sido intensos, se nota que ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Ahora mucho más. Al otro lado de la mesa está Blas de Peñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blas? Andrés, bien. ¿Vosotros bien? Muy bien. Pues nada, yo un poco afónico, como los tiempos. Yo decía en la presentación, en la introducción, vuelven muchas cosas. ¿Vuelven los toros también? Sí, es lógico, además, y además vuelven con mucha fuerza. Probablemente no se podrán retransmitir a través de Canal Plus, Toros, porque ha surgido una nueva plataforma que se llama Toros, o no Toros, que además ha hecho una especie de convenio con Mundo Toro, y entonces es la que se va a encargar de retransmitir todo, Valencia, Sevilla... Creía que me ibas a decir que ha surgido una plataforma para prohibir que... No, 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 no. Es que la noticia más importante que ha habido en los últimos 15 días relacionada con la cultura y con los toros es que el Tribunal Supremo reconoció que los toros es un arte y es un arte que tiene que formar parte de la cultura. Y entonces resulta que no han tenido más remedio el propio Ministerio de Cultura, nuestro bailarín ministro, que tragar con lo que él nunca ha querido cuando repartieron el bono en la gente joven para que se lo gastaran en todo menos en toros. El Tribunal Supremo le ha dicho, señor Iceta, menos en bailar, como usted baila, que lo hace muy mal. Hombre, pero elegía bien la música, ¿no? Y en ir a parque de oscuros por la noche, mejor vamos a subvencionarle... A lo mejor iba a entrenarse de moneta, ya no quería que lo viese. No, él iba a entrenarse de toros. Y Alicante Blas, que es una ciudad, ya lo dice Mari Carmen de España, una ciudad de toros. ¿Alicante? Una ciudad taurina. Una ciudad taurina. Ya lo demostraron aquellos, lo digo, demostraron aquellos que están en el mundo del toro con José Tomás, ¿eh? Menudo evento. Bueno, ya viste cinco millones de beneficios que hubo Alicante esa tarde. Cinco millones. Solo con la presencia de José Tomás aquí. Para que luego digan que no, que a los toros no interesan. Bueno, pues ya veremos esta temporada, a ver si lo superamos. Pero fíjate, añadí una cosa. Se te olvidó decir el homenaje que hay a la afición alicantina y demás, que puede acudir el próximo día a estar en la plaza de toros, torear de salón, en fin. Aprovecha para meter la morcilla, como dicen los... Aprovecha para meter, si tienes alguna cuña publicitaria de... No, eso es, vamos a ver, eso es una escuela práctica de la escuela taurina municipal que van a ofrecer en la plaza de toros. Primero van a presentar, que es una cosa, me parece, un gran detalle, por parte de Nacho Llorez, que es el empresario de toros, y sobre todo de Mari Carmen de España, que es la concejala responsable de toros, van a aprovechar para presentar uno por uno a todos los aficionados que acudan a ese acto de puertas abiertas en la plaza de toros, a los alumnos de la escuela municipal, que es un buen detalle, para que no estén solitos como siempre. Pues bienvenido, las de Peñas, bienvenidos a esta tertulia. Ana Ibáñez, la veo muy cariéndola hablando de toros, ¿no hablas? No, no, es que no la he presentado todavía. Ana Ibáñez, querida amiga periodista, ¿cómo estás? No, no es aficionada. Muy bien, Andrés. Oye, Ana, que también hemos estado siguiendo el pleno, un pleno muy intenso el de hoy, con mucha participación social, con mucha bronca entre los propios portavoces, ha habido ahí momentos muy calientes, y ha habido uno educativo que tú decías, me interesa especialmente. Sí, porque es un problema que está, bueno, en muchos centros educativos en Alicante está ocurriendo, el envejecimiento de los propios centros, y hoy ha habido una intervención de la plataforma por un espacio digno para aprender, y creo que la escuela pública en Alicante tiene necesidad de inversiones, tiene necesidad de que nuestros hijos puedan educarse y aprender en lugares con laboratorios, con bibliotecas, con cosas que son básicas para un aprendizaje. Eso está pasando en la zona de playas. Y en la zona de playas de San Juan es que los centros están muy envejecidos y muy masificados, porque es una zona que... Y muy pocos. Hay pocos, hay proyectos de muchos que no llegan a nivel autonómico, y luego hay inversiones a nivel local que se deberían acometer y no se acometen, y en cambio nos ponen barracones, las bibliotecas se reconvierten en aulas de estudio, y los niños se hacinan, literalmente, debajo de las escaleras para poder aprender. Se hacen colas para ir al baño, o sea, es que es una cosa tercermundista. Ahora, los periodistas tenemos que echar mano de la hemeroteca y rescatar aquellas frases de Vicen Barçá, cuando empezaba como conseller de Educación, vamos a eliminar todos los barracones, ¿verdad? Sí, sí, cada vez hay más, y luego la patata caliente se la pasan unos a otros. No es un tema político, desde la plataforma no se plantea como un tema político, pero es verdad que se necesitan soluciones, y se piden, se exigen, es la obligación de los políticos escuchar estas demandas y responder, sean de un signo o sean de otro. Es verdad que la zona de playas, donde ha crecido la población exponencialmente en los últimos años, es la nueva zona de expansión de Vicente. Es que hay centros que están quintuplicando su base. Y compartiendo espacios. No, no, que es que los niños tienen que elegir entre ir a hacer pipí o comerse un bocadillo. Es que tienen que elegir. Y no pueden ir a la biblioteca porque está usándose como aula. O no hacer experimentos, que es algo tan descabellado, y luego quieren que fomentemos, que inspiremos vocaciones técnicas en las niñas, ¿no? Sin pisar un laboratorio en su vida. ¿Verdad? Ciencia, ¿verdad? ¿Distinto municipal? ¿No han pisado ninguno? ¿Más censado? Sí. Más censado y uno de los que se supone que económicamente, o sea, más aporta. Ahí está el plan Edifican, que tendría que responder a estas cosas. Es verdad que sea... Desde Consellería y desde la Administración local deberían responder a estas inquietudes. Exactamente, y desde el propio Ayuntamiento, por eso decimos, sin colores políticos, al PP, a PSOE, a Compromís, a Unidas Podemos y a todos los que tengan responsabilidad de gobierno. Y aquí está Paco Poveda. Querido amigo Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tienes dos noticias que... Dos noticias económicas. Una te afecta directamente, y Ana también. Estamos deseando conocerlas. Saludéis de aquí... Buscando. Buscando. Googleando. Espero que también a los espectadores de Alicante y Polida. Así que estoy deseando conocerlas. Bueno, la primera es importantísima. Hay una empresa en la provincia de Alicante, en la Vega Baja, que se llama... Tesoro Yates, hacen yates de medio millón de euros. Han arrasado en la feria de Düsseldorf y en la feria de Miami, de este tipo de cosas. Es una especie de embarcación vintage de los años 50, con un rectilí y un motor fuera borda que debe tener 80 o 100 caballos. Y solo vale medio millón de euros. Es un yate, es un yatecito. Y se fabrica en la provincia de Alicante. En este momento, en la carretera Aspe-Elche, se terminan de montar en Dalla Nueva, pero parece ser que tienen en proyecto inmediato una gran nave en Almoradí. Parece ser eso. La segunda noticia. Bueno, esa está muy bien, pero de momento yo no voy a salir corriendo. Yo tampoco. No, vas a salir corriendo con la segunda. Los barcos no es por el precio. Blas no, Blas no y aquel tampoco, Rafa tampoco. Paco, no es por el precio, es que me marean los barcos. Cuando ha citado lo de Almoradí, también me pasa lo mismo. No tenemos medio millón de euros para comprarlos en un barco. Cuando ha citado lo de Almoradí, estaba de acuerdo, porque allí nos vamos y nos vamos a la pava borracha. La segunda noticia. La segunda. Ayer llegaron a Alicante las gafas para periodistas. Anda. Una pasada. Gafas para periodistas. Explícame qué hacen eso. Gafas periodistas, puedo decir marcas o no me dejáis. ¿Eso tiene doble sentido? Bueno, no, no, gafas para periodistas. Luego iremos a pedirles para... Gafas periodistas. Aquí hay un militar español en la OTAN que le he mandado una noticia porque su mujer es periodista, me ha dicho esto es peligrosísimo en la OTAN, no para periodistas. Eso es para que lo vea todo, para que no vea nada. Que lee el pensamiento. Te inocula objetividad. Lea el pensamiento. Un posible. Gafas Ray-Ban clásicas, negras, modelo clásico, que aquí tienen dos cámaras. Bluetooth y se maneja con la patilla derecha. Pero si ya tenía James Bond. Bueno, es una película de ficción. Estamos hablando que te las puedes comprar en Alicante, en una óptica, que no diré el nombre, de Calderón de la Barca, en la acera de la izquierda, casi llegando a la Plaza de España, y ahí gafas para periodistas. Que ayer lo veo en el exaparate. Para grabar, quieres decir. Mónica, ahora tú te evitas con el Bluetooth que te hayas que llevar el pinganillo, por ejemplo. Yo pensaba, Paco, que me ibas a decir que leían el pensamiento de los políticos, que sabes que dicen una cosa y están pensando. Bueno, bueno, la gafa... Cuando llegue ese momento, entonces... Esa gafa quizás tenga más cosas de las que os he contado. Oye, vamos a empezar ya con los temas del programa. Atención, ¿quién se acuerda de este momento? ¿Dónde estabais, Rafa, en aquel momento? Rafa, yo estaba en la emisora, en Radio Popular, Cadena Cope, en la Casa Sacerdotal, allá de arriba, era el redactor jefe en ese momento, en la emisora, y bueno, estábamos muy tranquilos cuando de pronto se interrumpe, se interrumpe la emisión que teníamos desde Madrid, que llegaba la desconexión y tenía que entrar yo a presentar un programa, ¿no? Digo, qué cosa más rara. Pero en ese momento llaman a la puerta, pom, 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 estábamos al control y yo solo, control técnico de sonido. Y bueno, pues me acerco, abro y me veo, ahora mismo, ya era un teniente, era un capitán y dos soldaditos españoles. Ah, por los medios de comunicación. Ah, por los medios de comunicación. Buenas tardes, buenas tardes. ¿El director? Pues mire, usted no está ahora. ¿El responsable ahora? Pues mire, soy yo. ¿Su cargo? Pues soy el redactor jefe de la casa y tal. Bueno, pasamos. Pues pasen ustedes. ¿Dónde está la... ¿Dónde se emite? ¿Dónde se emite? Pues mire, en este pasillito entramos y a mano izquierda tiene usted el control donde se maneja todo el tema y al lado está el locutorio que es donde yo debo entrar y debo decir las cosas. Bueno, pues a partir de este momento, no sé, no recuerdo cómo le dijo al soldado, tú te quedas aquí, Fernando, Juan, no sé, tú te quedas aquí... Y hace los programas. Ves tirando y tal. Al otro le dice, tú te vas a la puerta. Dice, y usted se viene conmigo al salón y se sienta conmigo en el salón. Pues bueno, vale. Cada vez que llamaba a la puerta, dice, está mi compañero, pero si ve usted, que es una voz conocida o lo que sea, salga usted y vuelva. Y diga que no se puede entrar porque esto, en este momento, no es una emisora de radio. Está tomada por el ejército. Y yo, bueno, pues lo que usted diga. Digo, ¿puedo hacer una llamada telefónica? Dice, ¿dónde? Digo, a casa. Digo, porque claro, mi mujer me esperará una hora y hasta que usted no se vaya o me diga que me puedo marchar, pues va a estar infranquila porque ya se ha enterado del golpe, ¿no? Dice, no, no es un golpe. Es un golpe de Estado. Es solucionar el tema español que tenemos actualmente. La restitución del gobierno. Te explico más rápido porque, sí, voy a ser más breve que Rafa porque si no nos pueden dar otro golpe de Estado. Bueno, sí, sí, unas pinceladas de balas. Unas pinceladas. Te explico. Sí, pero fue así. ¿Y fue así? ¿Fue eso? Manuel Mira y yo nos vamos a tomar un café y cuando volvemos a tomar, Manuel Mira es el reato, jefe delegado de La Verdad, Elda. Cuando volvemos, la portera que está en su cuartito y que siempre tenía la radio puesta, nos dice, oye, no sé lo que ha pasado en el Congreso, pero se han oído tiros y dice que hay mucha guardia civil. Subimos a la entreplanta que es donde estaba la delegación de La Verdad y suena el teléfono y era Juan Francisco Sardaña, director de La Verdad. Oye, acaban de pegar un golpe de Estado en el Congreso, cerrar las persianas, cerrar las ventanas, no abrirá nadie y Blas que se tiene que volver a Alicante, que coja el coche y para Alicante. Hicimos eso, cogí el coche, vine por la carretera, no había ni Dios. Lasé por la puerta del cuartel de San Fernando que estaba enfrente de donde están a los juzgados, lo que era la cárcel, allí estaba todo iluminado y había un montón de gente por el patio de un lado para otro, pero yo seguí mi ruta sin que nadie me dijera ni media, llegué a casa y se terminó. A la mañana siguiente me llamaron. ¿Qué suerte tuviste? ¿Qué suerte tuviste? ¿Qué pasaba? No ver a un militar delante de ti, compuesto y sin novia. Oye, ¿cómo estaban las calles de Alicante? Vacías. Vacías, claro. Pero los periodistas sí que salíais, yo no estaba ejerciendo. No, yo sí salí, yo sí salí con otro compañero. Yo salí con el coche. Yo estaba encerrado. Tranquilamente. Yo estaba encerrado. Yo estaba encerrado. Ahora, de todos los aquí, el que tuvo narices, vamos a poner a cada uno en su sitio, fue el director de Radio Alicante. Antonio Serrano, que era militar. Paco, comandante, 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 auditor del ejército. Con ese traje cualquiera te toca. No, y sabe lo que dijo. Le dijo al capitán que llegó a Radio Alicante, yo me niego a difundir el parte de Milán del Bosch. Y no lo difundió. Paco, ¿dónde sabes? A mí me pilló en el diario Información. Había una visita de UGT de la piel a las nuevas instalaciones del periódico. Estábamos poco tiempo allí. Era un lunes por la tarde. Y cuando yo llego, nada más llegar al periódico, pues a ser mala zapatiesta por la radio. Voy a ser breve, como dice Blas. Claro, lógicamente ahí se redistribuye el trabajo. Yo le pido al director que me ponga dos redactores más, porque yo hacía mesa en ese momento. Y entonces, pues, bueno, el taller también tenía su complicación. Bien, nada más reorganizarnos, aparece un oficial de Estado Mayor, Alicantino, por cierto, luego fue general de la Legión, Enrique Gomariz. Enrique Gomariz era vecino mío, en Virgen del Socorro, ni me saludó y me vio de cara. Y le dijo al director, se publica el bando de Milán del Bosch en primera página y sin comentario. Y de aquí no puede usted salir porque hay toque de queda. Lo que tú decías, estábamos llamando a su mujer, estábamos igual. Los del auge de la piel, que eran de Mallorca, optaron por quedarse allí. Se metió un debajo de la mesa. Optaron por quedarse allí. Pero, después del oficial de Estado Mayor, ahora ellos recordarán lo que voy a contar, Luis Romero, gobernador en funciones de habitante, porque se acababa de marchar el gobernador civil, José Marisán Pastor, delegado del gobierno en Andalucía. Y Luis Romero ofrece policía nacional para normalizar el entorno del periodo. Y el director, con buen criterio, le dice a Luis Romero, que para mí fue un poco el héroe de la noche, junto con el gobernador militar, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que no era promilán del Bosch. No sé si os acordáis de eso. Había un gobernador militar que no era promilán del Bosch, lo que aquí atemperó bastante la cuestión. Y entonces, a Luis Romero se le dijo, mire usted, no puede meter una batalla en la Cuarta Nosotros no lo pasamos mal comparativamente con la gente de izquierda que tenía cierto movimiento. El delegado, el secretario general de Comisiones Obreras, Enelda, que además era secretario general de Izquierda Unida, entonces Partido Comunista, José Anso, te digo hasta el nombre porque Juan José Sánchez. Con tertulio mío en algunas tertulias. Y José Anso cogió los archivos de Comisiones Obreras y del Partido Comunista y se fue a la Sierra de Bolón y se encerró en una cueva. Cosas mejores, cosas mejores. Porque es que además, porque es que además hubo 20 o 25 niños, hijos de papá, fabricantes ricos, que se habían llamado por teléfono y transmitido, buscar los perros, coger los perros y vámonos a la calle a cazar. Menos mal que la cosa no se le diga. La UCB enterró sus archivos en Pilar de la Horadada y un compañero crítico de cine del diario Información que estaba enfermo me llama y me dice, por favor, bájate la pletina del periódico, la prueba en plomo y quítate una crítica de cine sobre una película que se llamaba La Quinta del Porro. Manolo, paso. Muy rápido. La Quinta del Porro. La suerte que tuve o que tuvimos, yo no sé. Enrique Cerdán Tato, para el descanse, era un amante de Radio Popular. Y cada vez que salía de prisión, venía allí a estar con nosotros, que lo invitáramos a comer, a comprarle tabaco, tal, ¿no? Bueno, pues ese día habíamos quedado con él y vino, pero dice, no sé, tengo noticias de que me vaya para casa. Pero no dijo nada más el hombre. Tengo noticias de que me vaya para casa. Me voy a casa, dice, y luego, más tarde, pasaré a Bedo. Y claro, se marchó. Pero fue una hora antes o por ahí, ¿no? Claro, claro. Y digo, Rafa, pero acuérdate que a mitad de la noche con el bando del rey, con el discurso del rey, aquello se desinfló. Sí, 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 sí. Y salimos a la calle. Solamente quería preguntarle a Ana, a lo mejor no había ni nacido. Sí, sí. Ana, me quedé una chiquitina. Era muy pequeña. Yo tengo una visión ingenua de la situación, ¿no? Porque yo tenía siete años cuando el golpe de estado. Y entonces recuerdo que me recogieron del colegio muy aceleradamente, me tenían que llevar rápidamente a casa. Y allí todo el mundo estaba atento de la televisión. Porque en mi familia había gente militante en el Partido Comunista y había mucha preocupación. Había muchísima preocupación por la situación, había muchísima preocupación por qué iba a pasar, ¿no? Porque una cosa que ha dicho Rafa antes de solucionar el tema español, 42 años después seguimos teniendo que solucionar el tema español. Es decir, es una situación que yo creo que a fecha de hoy... Las dos Españas de Machado siguen las heridas. Se intentaron durante una época de transición, que yo me considero hija de esa transición, de alguna manera paliar, pero no han llegado a cicatrizar jamás. Y siguen abiertas y cada vez se ve más esa apertura. Y en los últimos tiempos parece que hay quien tiene interés en que se abran más esas heridas. Hemos salido de la calle a preguntar también, ¿usted dónde estaba? ¿Y cómo ve con el paso del tiempo esta situación? Bastante susto y preocupación, porque como no sabías que había, que no había, que podía haber o que no podía haber, hasta que se aclaró todo un poquito, sí que se pasó un poco mal. Llegó el 23F, allí nos encontramos todos en el cole, no habló nadie y cada uno se fue a su sitio. Han cambiado las cosas, pero no tan bien como tenían que haber cambiado. Teníamos que ir mucho mejor que estamos ahora. Eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Aunque ahora hay cosas que no gustan, por lo menos a mí, pero las cosas han cambiado muchísimo. Habrá de una restación de estar más tranquilos, con muchas incidencias, pero bastante más tranquilos. Aquello fue una época muy complicada. Es verdad que las cosas no han cambiado tanto como tendrían que haber cambiado, ¿no? Lo decía Ana. Todavía hay quien está empeñado en polarizar esta... Aquello no se fraguó en 24 horas. El 6 de diciembre... Sin embargo, probablemente sirvió para consolidar un poco más la democracia en aquel momento. Creo que sirvió para conjurar un golpe de Estado de verdad. El 6 de diciembre, Enrique Mújica da una entrevista por Opa Press en Alicante y ya me habla de un golpe de Estado. 6 de diciembre. El 6 de febrero, el Cudo Opinión en Cuento se reúne con Emilio Romero en el Hotel Meliá. Matan al ingeniero Ryan que estaba construyendo Lemóniz. Y Emilio Romero se destapa en una cena privada, se destapa diciendo que hay un golpe encima. Hablamos de 6 de febrero. Años después... De el 81, ahí unos días antes. Sí, son unos días antes, 6 de febrero. El mismo mes. Años después me invita a un almuerzo en un sufínca la viuda de Calvo Sotelo. Y tengo un desencuentro con Víctor Calvo Sotelo, el segundo hijo de Calvo Sotelo, porque le saco a relucir a Pilar Urbano y el 23 de febrero, porque Pilar cuenta muchas cosas. De hecho, yo todo lo que me he enterado, que no he visto por ningún sitio, se lo he contado a Pilar Urbano, porque era el que escribía los libritos, ¿no? Este se me pone nerviosísimo. Víctor Calvo Sotelo se me pone nerviosísimo cuando hablo de cosas que no se han contado del 23 de febrero. Se me pone... Este era el hijo Polidio, o sea, el segundo hijo de Calvo Sotelo, que era, creo que subsecretario del Ministerio del Interior. Estaba yo en su finca, yo era allí un invitado de su madre, ¿me entiendes? Entonces, y veo, veo, y otra cosa y termino. Francisco Laína, presidente del gobierno en funciones, subsecretario, ¿se acuerdan de Francisco Laína? Sí, hombre, no te paga el de Madrid. ¿Te acuerdas de Francisco Laína? Que hizo de jefe del gobierno, en todo aquel vacío. Francisco Laína, las cosas no le pudieron ir peor a partir de entonces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Francisco Laína, que a partir de entonces la vida suya fue un calvario? La gran incógnita de... Me perda para eso. Muy rápido, que no quiero que se me vaya aquí. Has hablado del ingeniero de la ría. Rayan. Bien, a mí me cogió de viaje hacia Bilbao para retransmitir un partido del Hércules, Bilbao-Hércules. ¿Cómo en Madrid? Termino de comer en Madrid cuando oigo las noticias que habían asesinado al ingeniero Ryan, que estaba haciendo lo de la autopista. Lemóniz, la central de Lemóniz. Bueno, pues fue salir de Madrid y yo pensaba llegar, pues no sé, sobre las 8 de la tarde o por ahí, pues bueno, al lugar de destino, ¿no? Pero claro, fue imposible, porque cada... te diría que cada kilómetro y medio, dos kilómetros, había control. ¿Y cómo quedó ese partido? Ese partido perdimos por denoración 1-0. Vaya, hombre. Mi alegría es en el recuerdo. Escuchad, escuchad hablar. Bueno, vamos a seguir con el programa, porque ahora queremos hablar de otros puntos informativos calientes de Alicante, y uno de ellos es el casco antiguo de la ciudad, donde desde hace ya muchos años los vecinos vienen quejándose de las molestias, el ruido, los escándalos que se montan y el vandalismo que hay asociado a la acumulación de gente que va ahí a las zonas de ocio del barrio de Alicante, el casco antiguo. Esto es lo que nos ha dicho una vecina. Bueno, aquí los fines de semana son horrorosos. La gente joven, que yo lo entiendo, pero es que yo he sido joven y yo no me he divertido de la misma forma que ellos. Son escándalos, son borracheras, son gritos, no dejan dormir. Yo relativamente, todavía soy un poco más joven, pero hay gente muy mayor, que efectivamente, además lo habréis visto, que pone queremos dormir, pero ya no es que queramos dormir. Es que está abandonado el barrio. Bueno, lo de la Santa Faz, eso ya ha sido de vergüenza, pero es que yo no sé qué es lo que está pasando, te lo digo en serio, porque ya no solamente es en el barrio, es que es en todo Alicante. ¿Coincidís con esto? En toda España. Es que hay unas zonas en el centro de Alicante que es vergonzoso la situación en la que se encuentran. O sea, el casco antiguo es una cosa que es nuestro bien histórico y es lo que mostramos a nuestros turistas y realmente lo tenemos degradado. Pero es que subes por la prolongación de Alfonso el Sabio y tienes una casa llena de ocupas, los olores. Es que es una situación que yo creo que damos muy mala imagen. O sea, luego en los rankings estos que hacen salimos como gente... Es un problema, Ana, es un problema más general. Vete a Barcelona. Vete a Barcelona y pasea por Barcelona. Pero a nosotros no nos importa Alicante, Blas. No, no, te quiero decir que es un problema de civismo. Sí, sí, pero eso no es un conocido. Vete a Barcelona. Pero luego en los rankings cuando tú... Porque esto, mira, aquí te digo, en el barrio hubo un bar, que Paco lo conoce y Rafa seguramente también, que era Casa Luis. Sí, claro. Donde nos reuníamos los periodistas, que era una maravilla, porque nos trataba de cine, porque además tenía artículos de primera calidad. Eso es lo mismo. Pues Luis tuvo que cerrar su bar con un éxito tremendo por los escándalos del... Y bajarlo a la calle Mayor, lo bajó a la calle Mayor. Claro, los escándalos del casco antiguo son de toda la vida, no es de ahora. No, no es de ahora. No es de ahora. Yo me acuerdo de la sábana con el que queremos dormir. Claro, claro. ¿Cuántos años llevan puestas las sábanas con queremos dormir? Mira, estas son nuevas, ¿eh? ¿Cuántas llevan? Estas son nuevas. Pero el problema de vandalismo yo creo que es un problema de amor a la ciudad. O sea, creo que es un problema de falta de educación. ¿Y cómo lo solucionas? Las pintadas, que eso no le vamos a llamar graffiti, son pintadas en las paredes. Claro, es una falta de respeto hacia el patrimonio colectivo. ¿Cómo lo solucionas? Pues yo creo que con educación. Yo creo que desde el principio, o sea, yo recuerdo cuando yo era pequeña, el alcalde de la Saleta nos regaló a todos un libro que se llamaba Alicante, nuestra ciudad. Y ese libro, o sea, nos hacía conocer nuestro patrimonio y quererlo. Y amarlo. Amarlo, o sea, respetarlo. Por lo menos saber de dónde éramos. Yo creo que esas cosas se están perdiendo en la educación. Pero Ana, ¿la educación de dónde empieza? Empieza en primer lugar en la familia, lógicamente. De un hijo con de hijos, en todas partes. Pero hay muchas cosas. Pero en el centro educativo. Y en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio. Y en el colegio, en el colegio, en el colegio, en la familia. Y el ayuntamiento también tendrá su... Yo he visto a guardias, a policías, que han puesto multar a un chaval que lo han cogido orinando en el casco viejo. Y han llamado al padre. Y el padre al final ha dicho, pues pongan más váteres, pongan más sitios. Que le dejen entrar en los bares. Es que en eso también tiene razón. A lo mejor también tiene razón. En vez de pegarle la bronca a su hijo, se la ha pegado al policía. Pero que no es incompatible una cosa con otra. Mira, la educación empieza en la casa, en la familia, en los padres. En todas partes. ¿Me entiendes? En el colegio. En el ayuntamiento. Entre los amigos, en el grupo de amigos. Cuando hay una conciencia colectiva. Lo que no podemos hacer es decir, no, es que el casco está degradado. Es que no se arregla nada. Oiga. Se ha convertido en un gueto. Pero es que tú puedes... No hay presupuesto. Es que no hay presupuesto municipal para arreglar y reparar todo el daño. Es que no hay presupuesto municipal para poder arreglar todo lo que se puede destruir. Arreglo la cruz y te digo, y la semana que viene está otra vez. Justo. No hay presupuesto municipal suficiente para ir arreglando lo que se rompa. Hay que educar para no romper. Pero la degradación del barrio. Yo recuerdo, yo he sido joven, como lo has sido tú. Todos. El barrio ya existía hace 40 años. Pero cuando iba al barrio, cuando iba al barrio, cuando yo empecé a ir al barrio, no había todo esto. No había ese gambelismo. No había todo esto. Pero Rafa, no recordemos... Sí, había drogas, había de todo. Rafa, no había de todo esto. Mira. Pero yo no niego que no hubiese drogadas, que no hubiese tal, tal. Pero la degradación que hay ahora en todos los aspectos. Y a veces el nivel de violencia también, ¿eh? Algunas peleas y que suben el nivel de violencia. Decirme que deje solamente una cosa puesta sobre la mesa. El que recordemos lo de atrás. El que como éramos nosotros. El que no hacíamos nada. A la señora que no puede dormir en el barrio por la noche. Y eso no le dice nada. Le sirve. Pues vamos a hablar de soluciones. ¿Y cuál es la solución? Mirar a Barcelona que también les pasa, ¿no? Muy clara. Mano dura. Y plan racha. Mano dura. Ellas han olvidado el plan racha. Mano dura. ¿Cómo? ¿Me entiendes? A base de multas. Pero si. Exacto. Y si hace falta... Exacto. Estoy de acuerdo. Pueden hacer la mitad de cosa. Perdona. Denunciar en los juzgados. ¿Y qué? Pueden hacer en todo... Oye, hay una ley. Hay una ley. Fijaros. Fijaros. Que se dice claramente que hay una ley que te dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Fijaros que... Tú puedes aparcar en un local donde hayan dos discos de prohibido aparcar. ¿A que no? Pero la gente... Pero eso lleva la grúa. La grúa tarda dos horas en venir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La rotura de la cruz de la Santa Faz, que además el ayuntamiento la va a arreglar rápidamente porque tenemos la Santa Faz a la vuelta de la esquina. Ahora en el mes de abril le hemos preguntado al portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, y dice que el gobierno municipal está planteándose, está preparándose una denuncia ante la policía para cuando localicen al autor o autores de esta rotura. Vamos a poner una denuncia en comisaría para que evidentemente se inicie una investigación oficial para ver si se puede ir hacia los responsables o el responsable de este ataque a una cultura, un patrimonio de la ciudad. Porque en principio es un acto vandálico y así lo queremos resaltar. Ese es el... vamos a restaurar evidentemente lo antes posible, porque tenemos el 20 de abril de Santa Faz, lo antes posible la cruz para reponerla. Y las medidas, hombre, siempre llamar a la ciudadanía que en un porcentaje altísimo es respetuosa con todo el patrimonio, pero siempre hay alguien que, bueno, pues que no respeta lo que es de todo el mundo. Eso tiene un coste importante, no solo a nivel económico, sino a nivel patrimonial. Y bueno, y cuando se inicie esta investigación, si hay los responsables, tendrán que hacer frente a esos costes. Es que es así, es que tiene que haber daño, es que tiene que haber multas y sanciones a quien perjudica el patrimonio colectivo, porque al final son cosas de todos. Pero es que en este caso la cruz se puede reparar, pero ¿y si uno le da por subirse a la plaza de los luceros y cortar la cabeza a un caballo? O sea, ese daño es irreparable. Sí, o las pintadas que hemos visto por ahí en fachadas. O simplemente el que se deja las cacas en el suelo que están suciando la ciudad y el patrimonio intangible de esta ciudad como ciudad turística, es que no hay ninguna sanción. Estamos hablando de los actos vandálicos contra el patrimonio, al final, un poco contra las fachadas y tal. Lo estábamos mezclando también con las molestias a los vecinos, que ese es también un... ¿Y si no fuese una gamberrada y fuese algo más serio, o de la cruz? Que hay mucho satanismo en estos tiempos, adivina. Hay una cosa que no se da solo en el caso. Lo del caballo de luceros podría ser una gamberrada. Pero lo de queremos dormir, es decir, ¿cómo solucionamos esto? Mira, lo que no pueden hacer es pasar ya por un balcón donde hay un determinado partido político aquí en Alicante y ha colocado ya una sábana con una pancarta que dice «Bienvenida a la próxima fiesta de la primavera». ¿Pero qué fiesta de la primavera? Estamos hablando de la Semana Santa. Ah, no entendía. De la fiesta de Cristo Rey. Sí, claro. La fiesta de la primavera. Pues cuando empezamos a hablar... Como la de invierno, ¿no? Cuando empezamos a hablar... Las navidades también nos llevan las fiestas de invierno. Si esto es la fiesta de la primavera, que hace esa cruz ahí en esa placita, eso... Ese símbolo fuera hay que romper o no. ¿Me entiendes? Tú también apuestas por lo que dice Paco de que haya algo detrás. Si se incumple la ley, si se incumple la ley, mano dura. ¿Me da lo mismo que el chaval tenga 15 años o 25? Sí, ahí está... Mano... Ahí, ahí... Mirad, ahí tenemos un cartel en un paz que dice «Queremos trabajar». Y eso... Ahí enfrentan, se enfrentan los intereses de los locales de ocio, que no tienen culpa de que la gente en la calle... Luego sea... Porque él vende lo que puede... Y los locales están insonorizados. Yo no entiendo, vosotros si os acordáis, del plan Racha. El plan Racha era para rehabilitar ese barrio. Pero cuántas viviendas se han hecho, Paco. A imagen y semejanza de Mojácar, que en Mojácar nos enteramos que sí, cuando un alcalde visionario trae pintores extranjeros, rehabilita las casas abandonadas por los emigrantes de Mojácar, que se van, y entonces Mojácar es lo que es, gracias... Y Mojácar factura bastante... Pero hay que tener en cuenta también, Paco, que... Plan Racha. Alicante es una ciudad donde la gente hace la vida en la calle. Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La gente le gusta estar en las terrazas, le gusta disfrutar del clima que hace Alicante. Hombre, fijaros que si nosotros estuviésemos ahora mismo en una terraza con vecinos arriba, estarían tirándonos un caldero de agua de lo que estamos gritando también aquí, ¿eh? Eso lo dejamos aquí. En vez de agua, mejor horchata. Aquí se hace el amor hasta en la playa. También. Sí, bueno. Los colectivos sociales, es verdad que todos los colectivos de la ciudad están muy activos porque probablemente que se acerquen las elecciones municipales hace que todo el mundo también esté... Lo han estado, ¿eh? No es una crítica, lo han estado durante toda la legislatura, pero ahora probablemente un poco más porque tienen que buscar promesas, compromisos de los grupos políticos. En el ayuntamiento, en el pleno municipal de este mes de febrero, ha habido varias reivindicaciones. Lo decíamos al principio con Ana y Báñez, los sectores educativos de la zona de playas han estado allí pidiendo soluciones. También han estado los conductores de autobuses, los trabajadores de los autobuses del transporte metropolitano que están en huelga pidiendo algunas mejoras y no hacer tantas horas y tener aseos en determinados puntos para poder entrar al aseo mientras están haciendo el turno de trabajo. Y también han estado los vecinos de Carolinas, del barrio Carolinas, que están reivindicando que se permita a los colectivos sociales participar en los informes de vulnerabilidad y de emergencia habitacional para aquellas familias que han sido desahuciadas, poderlas colar en las listas para darles una vivienda social. Nos lo explica uno de los portavoces de esta plataforma. Pues hemos convocado esta concentración sobre todo para denunciar la situación que se está viviendo con el informe de emergencia habitacional y otros trámites que deberían ofrecerse a las personas que están en una situación de desahucio, de vulnerabilidad ante la pérdida de su vivienda. El informe de vulnerabilidad se encargan los servicios sociales, pero ya informes como el de emergencia habitacional tienen que pasar, tienen que ser firmados por el alcalde. Entonces, este informe, la gente que lo solicita es porque cumple con los requisitos, es porque le van a echar de su casa, tiene orden de desahucio y la ley ofrece este informe para adelantarte en la lista de gente que pide vivienda a asociaciones como el EVA para tener más prioridad a la hora de que le den una vivienda donde vivir, porque no hay derecho a que alguien se quede sin un hogar, sin un techo donde vivir y menos si está siendo una situación vulnerable como suele ser la mayoría de casos. Se quejan de que el trabajo de los técnicos de la administración es muy lento y los colectivos sociales están más cerca. Lo que pasa es que habrá que preguntarle que el que esté aquí sí deja que otro que llegue a nuevo lo coloquen por delante, que esa es la segunda. Hay que ver las necesidades de uno y otro. Porque claro, no se puede tratar de decir, no, es que pierde la vivienda y tiene esa necesidad. Oiga, yo que estoy esperando desde hace dos años, no tengo esa necesidad, no tengo esa misma. O sea, vamos a hacer una valoración. Bueno, están hablando de emergencia, están hablando de emergencia habitacional. Claro, vamos a hacer una valoración lógica a quien le corresponda. Nada de decir, yo voy a colar. Participación vecinal, asociativa en este asunto, cosa de los técnicos. Pero todo es por la falta de vivienda de protección oficial. Eso está muy claro. Ahora ya sabéis que el gobierno quiere... Y de viviendas municipales. Ahora ya sabéis que el gobierno quiere hacer uso de las personas que tengan más de 10 viviendas. Bueno, el que tenga eso es porque tiene muchísimo dinero. Porque claro, nosotros tenemos nuestra vivienda y el que puede, porque lo ha conseguido en su juventud, con el trabajo, con su esfuerzo y tal, pues tiene un segundo hogar. Pero no son tantos, aunque aparentemente parecen que sean muchos. Pero es una realidad innegable que el acceso a la vivienda hoy en día es algo casi, misión imposible. Bueno, Chisqui, pero hay una cosa clara, Ana. Yo no construyo vivienda social ni vivienda municipal, pero sin embargo ya doy la idea de que puedo expropiarle sus viviendas a este señor. Es que yo no creo que eso vaya a ser así. A ser ni Venezuela ni Cuba, que ya estamos bien. Es que yo no creo que eso... Eso todavía no ha ocurrido y yo por lo menos no lo he visto. Pero por ahí se van los tiros. Pero es verdad que hay una cadencia de viviendas. El que tenga más de viviendas se lo ha ganado a base de trabajar y de ciudad. Entonces, ¿por qué no expropiamos al señor que va con un Maserati por la carretera? Si yo no apruebo expropiar a nadie. No, o ¿por qué no le decimos al señor que va con un Bugatti o con un Maserati por la carretera? Oiga, vaya usted con un R5 y no vaya con ese coche. Que si no se trata... Yo no estoy abogando por expropiar a nadie. No reconduzcamos tanto el debate. No reconduzcamos tanto el debate. ¿Por qué no? Pero es que estamos partiendo de que hay que hacerlo. Yo no parto de esa premisa. O sea, yo considero... De dejar que hable a nadie. Yo considero que hay un problema habitacional, que es verdad. Que hay personas que tienen una emergencia social que puede ir por encima de otras necesidades, que tengan otras situaciones y que evidentemente eso lo tiene que valorar un técnico y un experto en servicios sociales. Pero sí que hay que agilizar que esas personas que tienen su vida colgando de un hilo, pendiente de un hilo, puedan tener una respuesta real a la situación a la que se enfrentan. Porque esas familias pueden ser personas que al final tengan hijos detrás o tengan una situación que no puedan desarrollarse en esta sociedad. Y creo que el derecho a una vivienda es un derecho constitucional que es innegable. Eso está encima de la mesa. Y tenemos que ser capaces, por lo menos las administraciones públicas deben ser capaces de ofrecer garantías. Ya no digo... Yo, por supuesto, no estoy abogando por expropiar a nadie. Pero sí que hay que buscar soluciones habitacionales, que construyan viviendas sociales. Pero no ha costado que tú eres. No, yo eso no lo he dicho jamás. Una cosa, una cosa. Yo eso no lo he dicho jamás. Por valorar. Es verdad que de lo que se quejan es que la burocracia administrativa es muy lenta. Claro. Y lo que dicen es que los vecinos, los colectivos vecinales de ayuda, que es verdad que hay gente maravillosa ahí ayudando a los demás... De manera desinteresada. ¿Quieren tener un papel un poco más protagonista? Es que a lo mejor pueden ejercer un papel más protagonista filtrando esos expedientes y ayudando a la administración, que es lo que suelen hacer las organizaciones no gubernamentales. Es decir, la sociedad civil colabora en muchas ocasiones con las administraciones públicas en ayudar a gestionar esos expedientes, tanto en el Banco de Alimentos, como yo que he trabajado en organizaciones no gubernamentales. Hay un papel muy importante de esas organizaciones para llegar a donde no llega la administración, por tema burocrático, por tema administrativo, por tema de recursos. Al final hay gente voluntaria que puede hacerlo. Lo que hay que hacer es dotar de herramientas y agilizar toda la tramitación y luego inspeccionar, evidentemente supervisar y supervisar el control que se hace. Si nadie dice que después ellos hagan su gueto... Estamos subiendo un hecho nuevo que Blas y Rafa estarán de acuerdo. Este no es el Alicante hace unos años. No. Aquí hay un efecto llamada, aquí viene todo el mundo de todas partes. Bueno, la situación de crisis también ha hecho mella. Y la situación de crisis también ha hecho mella. En los propios alicantinos. No te digo que no. Y también, no te olvides de que Alicante ha recibido un montón de personas de la guerra de Ucrania. Bueno, bien, no hay idea. Antes, antes de haber ido. Por cierto, por cierto, y como quiero ir atajando ahora que ha dicho Ana Ibáñez lo de la guerra de Ucrania, es verdad que quiero recordar que precisamente este viernes, 24 de febrero, se cumple justamente un año desde el inicio de la guerra de Ucrania. La Asociación Amigos de Ucrania de Alicante ha convocado una concentración en la Plaza de Luceros a las 5 de la tarde, viernes 24 de febrero, para mostrar una vez más su indignación contra el jefe del Estado ruso, contra Vladimir Putin, por esa masacre que está haciendo en su país. Y también para visibilizar este problema. Cada día en la tele vemos que las ciudades siguen estar bombardeadas por parte de Rusia y la gente tiene que pasar horas en los refugios y, claro, que, por desgracia, la guerra, la guerra sigue. Y cada día, bueno, con sus declaraciones sale Putin, sale sus políticos y dicen cosas horrorosas de guerra nuclear, de amenazas. El lema que mañana salimos es la victoria de Ucrania es la victoria del mundo, porque es verdad. Si gana Ucrania, gana todo el mundo, porque Rusia no va a poder salir de nuevo con las guerras, con los países que están al lado de Rusia, que tienen fronteras. Y si nos rendimos y gana Rusia, es difícil imaginar qué va a pasar. Muy rápido, Blas, una reflexión sobre esto. No, yo lo único que iba a apuntar, que lo que tienen que hacer todas estas organizaciones es vigilar bien cómo se conceden las agencias. Me estás pasando al tema anterior. Vigilar bien, pero ¿sabes por qué te lo digo? Yo vi a una señora desahuciada en Carolinas hace tres o cuatro meses que salía haciendo, es que me han desahuciado, y llevaba un móvil de 800 euros en la mano. Bueno, eso tiene todavía mucho debate. Vamos a vigilarlo todo bien, que ya está bien de dar los golpes en el pecho. Es verdad que, insisto, viernes a las 5 de la tarde, viernes 24 de febrero, se cumple un año desde el inicio de la guerra de Ucrania, esa masacre en la que es verdad que los alicantinos, aunque estemos concienciados y estemos conviviendo con las personas que han venido de Ucrania en nuestra sociedad, que hay unas 10.000 personas en Alicante procedentes de Ucrania, en Playa San Juan, en distintos lugares, ya están todos ubicados, pero necesitan mucha ayuda. No nos podemos hacer una idea de lo que puede llegar a ser perder todo lo que uno tiene a lo largo de su vida. ¿Y qué cochazos han traído algunos? Todo, bueno, todo. No se vayan, volvemos enseguida, seguimos hablando de temas muy interesantes de Alicante. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Denia, el naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. En esta recta final, segunda parte del programa, vamos a hablar también del Pleno Municipal y de un reto que la concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha lanzado principalmente principalmente a Compromís. Al candidato de Compromís, Rafa Más, concejal de esta agrupación, de esta coalición en el Ayuntamiento de Alicante. Ya saben que tanto Compromís como Unidas Podemos llevan tiempo pidiendo el cese de Julia Llopis. Un reto, lo vamos a escuchar ahora en un momentito. Pero antes queremos felicitar desde aquí a María Dolores Padilla, pregonera de la Semana Santa 2023. Estoy muy ilusionada, muy contenta. Supone mucha responsabilidad, pero ante todo un gran honor. Un gran honor para mí el que me hayan nombrado la pregonera de la Semana Santa. Mi pregón ya está hecho. Mi pregón es desde un punto de vista personal, muy particular, y desde luego hablando siempre desde el corazón. Mi Semana Santa es vivirla, vivirla como espectadora, siempre disfrutarla y salgo en algunas procesiones. Siempre es fija la que salgo desde Santa María, nuestra Virgen de los Dolores, Coronada y San Juan de la Palma, pero he salido en muchas. María Dolores Padilla. Y lo hará muy bien, porque experiencia tiene y tablas también. Lo hará perfecto. Además, lo tiene lo que es la base del pregón ya lo tenía. Lo tenía hace aproximadamente un mes. A principios también, mejor, para citarlo mejor. Y ya con esa base ya se sabía que iba a ser un pregón, que va a ser un pregón muy interesante. Yo, vamos, yo no sé qué, e intuyo que va a ser un pregón realmente emotivo. Emotivo sencillo. Emotivo y sencillo, porque como ella ha dicho, lo ha hecho con el corazón. Lo ha hecho porque ha vivido de verdad en primera persona la Semana Santa. Yo la he visto porque, bueno, yo en mis comienzos de la Semana Santa datan desde que Pepe Pamblanco retomó la Semana Santa para Alicante hace ya no sé cuántos años. Y he continuado con las siguientes juntas directivas de la Semana Santa hasta llegar a Alberto Urbiola. Yo, perdón. ¿Por qué? Alberto Urbiola. Bueno, sí, es Alberto. Como presidente de la Semana Santa. Ahí ya dejé yo, porque llevaba ya, pues no sé si eran, 30 o 30 y tantos años de metido en la junta directiva. Es decir, en el órgano de la Semana Santa que naturalmente trabajaba en el desarrollo. Oye, un par de cositas que quiero poner en la mesa. ¿Qué Semana Santa tenemos? ¿Somos polo de atracción turístico? ¿Somos una Semana Santa a tener en cuenta? Ahora, actualmente sí. Y más desde que se declaró el año pasado de interés turístico internacional. Mientras Alicante tenga el clima que tiene y la gastronomía que tiene. Bueno, pero el clima y la gastronomía es otra cosa. La Semana Santa, a las personas que viajan para ver Semanas Santas por ahí, ¿vendrían a Alicante? La Semana Santa es Sevilla, es Granada, es Andalucía pura. Pero mira, es Córdoba, es Córdoba, es Mádaga. Y nosotros es una Semana Santa turística. Mira Blas, aquí tenemos, si Rafa coincidiera conmigo, aquí tenemos Sevilla, Córdoba y Salamanca. La Semana Santa turística. La Semana Santa, a Vicantrina, es una Semana Santa donde tiene participación Andalucía. Donde tiene participación Castilla, 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 Castilla León. Donde tiene también Extremadura. Tú te das cuenta de las... Pero Rafa, como toda la Semana Santa. No, 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 no. Porque hay algunas más sobrias... La Semana Santa de Lorca no va. Es distinta, es distinta. Y la de Orihuela no va. Y la de Orihuela. Igual que Orihuela, es distinta la de Alicante. Tiene otros matices. Vamos a ver. La Semana Santa son... Tiene otros matices, hombre. Rafa, la Semana Santa son... Que son 30 años... Rafa, perdona, perdona, eso no tiene que ver. ¿Cómo que no? La experiencia personal no tiene que ver. Perdona, la Semana Santa es toda. Unos pasos, unos costaleros, unos nazarenos y unas bandas de música. Y el amor de cada nazareno, cada costalero, por su propio paso. Y después hay muchos factores que intervienen, ¿eh? Si tú, y eso ocurre en toda España, y si tú a esa Semana Santa le das un clima fantástico y una gastronomía mejor todavía, pues es lo que diferencia Alicante del resto. Pero ¿qué cambia la Santa Cena de Alicante con la Santa Cena de Sevilla? Me quiere decir... Las, las, las... El volumen, el volumen, el volumen de costaleros. ¿Qué cambia, qué cambia la burrita de Alicante con la burrita de Granada? Hombre, el rescate de Pan Blanco. Alicante tiene cosas muy particulares. La bajada de la Santa Cruz es algo especial. Claro, claro. Por eso he dicho yo, lo que tiene de Andalucía, tiene de Castilla y León, tiene de Extremadura... Porque todas las Semanas Santa son iguales, Rafa. Yo estoy con más, más o menos iguales. Claro, mira, el entorno, la seriedad, la seriedad. Aquí en Granada no hay seriedad. No, no, no. En Salamanca no. Bueno, a ver, a ver, es que no digas... Más opiniones. En Samora no hay seriedad. Un momentito. Más opiniones, Rafa, termina. No, 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 no. El rescate de Pan Blanco. Bueno, a ver, yo creo que la Semana Santa Alicantina, yo no soy una persona muy religiosa, los que me conocen lo saben, pero a mí me contagia y me embriaga la emoción, la devoción que hay en las procesiones de Semana Santa en Alicante. ¿Pero por qué? Porque tenemos una singularidad que creo que otras no tienen. O sea, Alicante es una ciudad marinera y ha sabido llevar las procesiones al mar. Hombre, claro. Pero Alicante tiene unas cuestas empinadas que hacen única la Semana Santa del barrio de Santa Cruz. Tiene una Santa Cena que ver a 200 personas llevar un paso, se pone los pelos como escarpias. Ana, 24 ejemplos de Semana Santa. Un momento, las han llevado. Un momento, las han llevado. Un momento, las han llevado al mar. Sí. Semana Santa de Alicantina distinta. Vale, si tú le sumas a eso, si tú le sumas a eso, un atractivo turístico como tiene esta ciudad, le sumas un clima y le sumas una gastronomía, hace que el combo sea... Hemos llegado. Vale, pero además, cuando vienen los turistas a Alicante, necesitamos contarles, porque la gente que no conoce la Semana Santa, cuando llega aquí, se encuentra una gente que sale... Yo tengo una anécdota que me gustaría contarla. Yo tengo un amigo que es sudafricano y un día se me ocurrió bajármelo a la Semana Santa a Alicantina. Él es de ascendencia negra. O sea, se puso a entrar a un ataque de ansiedad cuando había todos esos capuchinos. O sea, hay que explicarla, hay que contarla, hay que decirle a la gente, vale, vienes aquí y no le puedes poner una oferta turística, vete a ver el Palmeral o vete a ver el Castillo de Santa Barbara o vete a la playa. Pero que lo hacen también. Hay que contar la Semana Santa. Porque es un complemento. Hay que contar. Porque la Semana Santa lleva también una gastronomía. Aquí tenemos el capuchino, ¿eh? Andrés, puedo opinar. Sí, sí, aquí tenemos el capuchino, que lo tenemos ya en la mesa. Yo estoy mucho con Blas. Por cierto, con una imagen de... ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí tenemos una imagen de... Un momento más. Blas, no lo polizas la tertulia, Blas. Deja que hable Paco. Entonces yo diría... Yo estoy mucho con Blas. Blas, Paco. Porque Pan Blanco lo que hizo sin querer fue rescatar la Semana Santa a Alicantina languideciente. Y de pronto se dan cuenta que es un atractivo turístico más para los que vienen aquí. Bueno, a ver, una cosita. Es eso. ¿Qué está diciendo yo desde un principio? Y luego ha ido a más. La Semana Santa a Alicantina ha ido a mucho más. A ver, que por ejemplo, los imagineros. Aquí tenemos una... No me hables de imágenes, por favor. Que soy de Murcia. Bueno, ya, pero da igual. Pero aquí tenemos imágenes fantásticas de salcillo, como esta que hay aquí en el capuchino, de las truches también en el... Claro, que es el sevillano. Y hay muchísimas. En Crevillente. Y hay muchas. En Crevillente, espectacular. Una bajada del tal barrio de Crevillente. Bueno, que es verdad que estamos deseando, estamos deseando que nuestro compañero José Ángel Ponsoda se suba a una de esas azoteas, como hace todos los años, del barrio de la Santa Cruz, donde vemos atardecer, donde se retransmiten esas procesiones de la bajada por las empinadas escaleras, pero no solamente esa, porque después no nos llama la atención, que no solamente tenemos la Santa Cruz, que hay muchas más, pues vamos a retransmitir todas las procesiones y vamos a estar ahí presentes en todas las procesiones en la próxima Semana Santa. Ya lo adelantó. Algo que faltaba en la Semana Santa, y tuvo mucha culpa este señor. Blas. Sí, este señor que señalo con el dedo. Y este señor. Porque teníamos, en la Semana Santa se quedaba, se terminaba el Viernes Santo y ya no había amadas. Y recuperamos, se recuperó, el Domingo de Ramos. Qué bonito es. Y había, naturalmente, el Domingo de Resumnación, había que tener también. Pero el Domingo de Resumnación no tenía nada entonces. Pues ahora es espectacular. Y gracias al ingenio de Blas, al ingenio mío, al ingenio de Pepe Pamblanco, al ingenio de José Ángel Guirao. Que fue un sueño de él. Nos fuimos, nos fuimos, bueno, se marcharon, yo me tuve que quedar aquí. Entonces, no, así era el presidente de la Asociación de la Prensa de los Periodistas Alicantinos. Y yo era su secretario general, a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la parte que nos toca. Muy rápido, muy rápido. Muy rápido. La Semana Santa Alicantina es la gran implicación social, local, que ha conseguido. Es impresionante. Es verdad. Es un colegio de maristas, jesuitas, con sus padres. Nos lo dice Alfredo Llopis, muchas veces nos dice Alfredo Llopis. Y lo bien que como la gente se viene. Nos dice Alfredo Llopis. No habléis a la vez, que si no, no se oye. Alfredo Llopis nos dice muchas veces. Tened en cuenta que la Semana Santa tiene más gente que las hogueras. Más gente dentro de la Semana Santa. No le digan eso a los hogueras. Es una competencia, no es un reproche, pero es verdad que es una gran masa social, como dice Paco. Vamos a lo que hemos anunciado antes, al pleno del Ayuntamiento. Vaya pleno que ha habido este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Con mucha intensidad, con reproches entre los concejales y los grupos políticos. El alcalde llamando la atención al público, incluso, que había visualizando ese pleno. Y entre todo eso, han pasado muchas cosas, entre todo eso ha habido un reto de la concejala de Acción Social, Julia Llopis. A la que Unidas Podemos y Compromís vienen pidiendo el cese para sentarse a hablar de los presupuestos. Mire, ¿sabe qué le digo? Que a hablar de solidaridad a usted se le da muy bien. Y yo le voy a retar aquí una cosa. Ustedes dicen en prensa que si el señor Balcarra me retira las competencias, ustedes firman, ¿eh? Ustedes firman, ¿verdad? Van a firmar los presupuestos. ¿Es así? ¿Es así? Pues le voy a retar. Si ustedes traen aquí a este pleno antes de marzo y votan a favor y no perjudicar a 355.000 alicantinos en unos presupuestos, esta concejala, los intereses de los alicantinos están por encima de mi interés particular, de mi interés político o partidista. Si ustedes lo traen en el mes de marzo y votan a favor, yo no tengo... En ese momento le entregaré la delegación de competencias al alcalde, pero usted no va a tener el valor de hacerlo. Y verán los alicantinos que son unos mentirosos, van a poner otras cuestiones. Y entonces voy a pedir yo su dimisión y su reprobación. Ténganlo en cuenta, porque para mí son más importantes los alicantinos que todos ustedes y que este cargo que vengo realizando. Bueno, pero ojo, ahí hay trampa. Claro, ¿cuánto queda para elecciones? Ahí hay trampa. No, 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 no. Pero si es que lo están pidiendo, lo están pidiendo la semana pasada. Pero quiere decir que ¿cuánto queda? Señora, yo pisa ahí hay trampa. ¿Por qué? Los que entendemos un poco de política, y yo creo, y Paco también, me dará la razón, que entiende mucho más que yo de política. Cuando uno dice, trasladaré mis competencias al señor... No, hombre, no. Dimita. No, que ha dicho que dimita. No, 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 no. Sí, la hay que instalar la competencia. No, 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 pero en la... Lo dice, lo dice, lo dice, lo dice. No, 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 Blas. Si lo oímos... Es igual, contextualizamos. Yo dimito. Te lo digo yo. Vamos a ver, si usted... Yo dimito. Yo dimito como Blas, que le da la competencia... No, 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 no. Yo trampa... Al final, al final lo ha dicho. Yo dimito. El pleno ha durado muchas horas. Déjame que yo lo aclare. Sí, por favor. Julio, yo pienso que ha dicho que... Blas, al final lo ha dicho. No, lo que ha hecho yo no. Hay más trozos. Si usted... Si yo aprueba los presupuestos, ella deja el cargo y se va. Es lo que ha dicho. No, deja mis competencias. El corte es mucho más largo. Blas, ya te lo digo yo. ¿Por qué no has dejado? ¿Por qué no has sacado la parte del corte donde... Vale, qué bueno. Ya está. Dimite. ¿Qué os parece? Andrés, Compromís y Podemos van ganando en intención de voto. Ojo a ese dato. Y no a lo del CIS, ni a lo del tío que lleva el CIS. Ojo al parche. Podemos también. Si va en coalición con Compromís, que todo hace pensar que sí. Todo hace pensar que no, creo yo. Paco, Paco, te estás pasando de... Compromís. ...de visionario. La hostia que se van a llevar. Bueno, bueno. En Alicante. Lo digo con tiempo. Mira, Rafa Mas... Bueno, un momento. ...el zapat iba a ir de presidente del gobierno. Cuando lo nombraron candidato, iba por el ayuntamiento que no cambia... A ver, un momento. ¿Qué ha dicho Rafa Mas a este envite de la concejala de Acción Social? Callarse. Pues esto. Hoy la señora Llopis se ha ofrecido, ha dicho que no va a ser un impedimento y que cesa. A cambio de que nosotros aprobemos los presupuestos y nosotros le hemos dicho a la señora Julia Llopis que aceptamos, que dimita, que abandone el ayuntamiento de Alicante porque consideramos que la señora Julia Llopis ha sido la causante de mucho dolor y de mucho maltrato político a los colectivos más vulnerables. Si ella demite, compromis, facilitará, hablará con el gobierno para desbloquear las cuentas que son esenciales para no comprometer los fondos europeos, para pagar las nóminas de los funcionarios y para reforzar los servicios públicos en la ciudad de Alicante. El tema es que va antes, el huevo o la gallina. ¿Qué hace? No, 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 no. No ha hablado de aprobarlos. No. De bloquearlos. De desbloquearlos. Es que bloquearlos no es que... De desbloquearlos. No, no, es que... Es que encuentro más... Depende... Yo soy más inocente que con eso. No, depende de cómo se diga. Mira que te digo, la semántica es muy importante. Claro, depende de la forma en que se diga. De semántica. La semántica es muy importante. No es lo mismo decir, si Julia Iopis presenta su dimisión, nosotros aprobamos los presupuestos, a decir, desbloqueamos, no. Y negociamos. No, 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 no. Usted, primero apruebe los presupuestos. Lo que quiero decir es que independientemente de esos matices, es, Julia Iopis dice, primero apruebas los presupuestos, luego dimito. Rafa Más dice, primero dimites, luego apruebo los presupuestos. Sabes que aquí hemos dado... Con lo cual, ninguno de los dos tienen ganas de hacer... ¿Qué habría que hacer antes? ¿Me entiendes? Están tirando cohetes como la... Jugando a... A ver este lado de la mesa. ¿Están jugando a ver quién? ¿Qué pensáis? ¿Qué tendría que pasar antes para que esto... No, están jugando al gato y al ratón. No, no. Yo creo que tampoco... Al gato y al ratón. Yo creo que Julia Iopis, cuando hace esa firmación, tampoco se juega tanto, ¿no? O sea, queda un mes para las elecciones, es decir, en caso de que ocurra, tampoco va a perder gran cosa. O sea, dentro de tres meses, será un nuevo equipo de gobierno, probablemente pueda... Compró a mí, no vuelve a ninguno presupuesto. Pero eso es lo que le preguntábamos a la fama la semana pasada. Oye, ¿por qué estáis pidiendo el cese de Julia Iopis si faltan tres meses para elecciones? ¿Y qué decía? Bueno, ya sabes que los políticos te contestan... Por lo cerro de UV, ¿verdad? Por eso quiero yo las gafas que... Es una cuestión de estética, que leen las veces. Por eso quiero yo las gafas que lean el pensamiento, sí. Desbloqueamos los presupuestos. Oiga, no, señor. Los dos han jugado un poco también con el lenguaje para no decir lo que no quieren decir. Lo lógico. Bueno, a lo que vamos. ¿Va a haber presupuestos? No. Antes de elecciones no. No, antes de elecciones no. Yo pienso que no. Antes de elecciones no. Lo van a prorrogar, pero ojo, con los presupuestos prorrogados también pueden funcionar. Claro, porque hay subvenciones de... De europea. De europea. Se pierden. Se pierden. Se pierden. Por ejemplo, fíjate que estábamos hablando con Ana... ¿Cuántas veces se han perdido? Mira, yo conozco ayuntamientos... Pero bueno, una cosa es que me parece una falta de responsabilidad. Claro, han perdido un montón de dinero, de subvenciones... Porque no las han aplicado para lo que estaban aprobadas. Pero fijaros una cosa, antes hablábamos con Ana de educación, pues el colegio, el SOVNI no se podrá poner en marcha. Claro. Por supuesto. Sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que se... Y al final... Mira, lo lógico, Ana... Pero yo creo que la gente al final se olvida, o sea, los políticos finalmente se olvidan de que son servidores públicos. Se olvidan, no. Me da lo mismo. No se olviden. Es todavía feo. No se olviden. Todavía es feo. O sea, si lo hacen a aposta todavía es feo. Están en campaña. Entonces, ahí ya están cometiendo un delito porque se les elige para algo. Están en campaña. Entonces, se tendría que... Yo creo que la sociedad debería, de alguna manera, ser un poco más crítica con nuestros representantes públicos y exigirles que realmente ejerzan. O sea, que cumplan con lo que tienen que cumplir, con lo mínimo. Señores, acuerden. Pónganse de acuerdo. Es que es una chorrada, pero es que se hace de locos. Algo tan lógico y tan obvio como que pueden dejar un consenso para hacer cosas. Por el bien de la ciudadanía. Cuando yo digo en el quién por encima del quién. No, pero mira, Andrés, cuando yo oigo a una asociación de vecinos o a los colectivos, es decir, vamos a estudiar las propuestas que ofrece este partido para... Yo le diría, oiga, no estudien las propuestas que ofrece para... Estudien las de atrás que han incumplido. Claro, también. Y llámelos. Oiga, hace cuatro años usted me prometió esto. Bueno, estamos en tiempo de promesas electorales. Hace cuatro años me prometió esto. ¿Qué pasa con esto? Así que van a ser muy intensos estos debates. Insisto, funcionarios de Génova 13 me transmiten preocupación con las elecciones en la Comunidad Valenciana y en la Ciudad de Alicante. Pero tú... Ojo a ese dato. Una cosa, ya lo último, ¿eh? Funcionarios... Básicamente que me está diciendo el realizador que tenemos que terminar ya. Y Vox. ¿Qué pasa con Vox? Que sabéis que ha cambiado... Yo creo que Vox va a crecer. Cabeza de lista. Yo creo que va a crecer Vox. Mario Artolado lo han relegado al segundo puesto. Aquí sí. Aquí va a crecer Vox. Aquí va a crecer. Pero Paco no te equivoques. Con Promis se va a llevar un gran ostión. No, vamos a ver. Salvo que se presente Sonia Castedo. Yo ya soy viejo roguero. Ahora a ver. Tanto Vox como Podemos... Mirad lo que dice Ana. Que salvo que se presente Sonia Castedo, Vox se va a llevar todo el descontento del PP. Con un partido... No, Sonia no. Sin importar. Por eso, por eso. Que salvo que se presentara. Ya tendría que haber dado... Salvo que se presentara, quiero decir. Ya no tiene tiempo. Todo el descontento se lo va a llevar Vox. Tenemos una entrevista en 12TV que le hizo Fernando Sepulcre que no tiene desperdicio. Que está publicada en nuestro nuevo diario digital que se llama Alicante al día. Y pueden leer la entrevista, verla también. También, como Sonia Castedo, hace muy poco. Hace unas cuantas semanas estuvo aquí hablando de todo eso. Es verdad que el titular es, hay vida más allá de la política. Eso sí. Porque yo, si quieres, te cito a Zapata. Te cito a Líguez. Pero sin duda es un gran valor para la sociedad alicantina. Muchas gracias Rafa Rodríguez. Gracias a la Ibáñez. Muchas gracias Andrés. Has estado a gusto, Ana. Sí, claro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y por estrenarte en este programa. Qué lo que he aprendido hoy. Gracias Paco. Madre mía. Y gracias Blas de Peñas. Todo lo que me llevo. Tendremos Feria Taurina este año. Ya está. Y sorpresas taurinas. Está montada ya. Y sorpresas taurinas. ¿Alguna, no? Habrá por ahí. ¿Alguna? Bueno, sí. A ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.